Pensamos que jamás nos llamarías, chico. ¡Retrazo! ¡Alerta roja! ¿Qué pasa, escudero? Esponja y sus amigos reclutaron a Sirenoman y a Chico Percebe para atacarlo. Te dije que no los dejaras huir. Sabía que esto pasaría, por suerte tengo un plan. ¡Te presento mi último invento! ¡Hola! ¡Oh, no! ¡No!